Aquí tenemos el aparador con los juguetes disponibles, ahí podemos ver a Macari y a Fastos Bien, vamos a ver que juguetes nos dan hoy Pues a falta de póster publicitario Les muestro otro aparador con los juguetes disponibles Y pues ya conseguimos dos juguetes diferentes, por este lado tenemos a Icariz Bien, aquí está la bolsa y todo, ahorita vamos a ver que es lo que hace Y también conseguimos hacer sí Bien, aquí podemos ver que dice Marvel Eterna, Marvel Eternos Y bien, trae un botón también aquí para que haga una acción Me imagino que también, al igual que Fastos y Macari, mueve los brazos Y pues aquí más o menos podemos ver que es lo mismo Y ya me dijeron que tengo que poner el celular con la lámpara para que enciendan estos juguetes Es una cosa bastante rara Estos juguetes deberían traer luz para que ellos solitos se enciendan ¿Lo hacen para, cómo se dice, abaracar costos? Seguro, seguro Vamos a ver la comida, ya saben Hamburguesa con queso Papitas, muy ricas la verdad Y aquí tenemos Katsu También trae cucharita para el Joplate que ya me lo está haciendo pasar Kits contiene fresa y probióticos Vean Eso, quizás para hacerla pasar por una cajita saludable y nutritiva La hicieron de esta manera Me gusta más esta presentación que la anterior Sinceramente se ve más deliciosa, reducido en azúcar Bastante bien, la verdad, ahí quedó una papita suelta por ahí Y también aquí está el precio para el que quieras saberlo 69 pesos mexicanos Y bien Pues incluye el Joplate que ya vimos Las papas chicas El juguito que aquí está Que ahora sí hay de naranja, qué bueno Y manzana Este me gusta más, sinceramente, que este Pero en fin El precio depende del MAC, ¿no? Unos los que es más caras y otros sí Sí, en algunos diga costar 75 pesos, como dices Y bien, aquí tenemos los Chicken Nuggets Son cuatro Vean, muy ricos, la verdad ¿Los quieres o no? De una vez Ahí está Ya te los paso Aquí tenemos también las papitas La ketchup y las servilletas También la cucharita que incluye Vamos a ver a Icaris Y bien, chequemos qué es lo que hace Aquí tenemos el juguete en sí Me gusta ese traje que trae Aquí trae la E de Eternos Y bien, por este lado Este botón Y mueve los brazos Vamos a ver No, no se pueden mover por sí solos Vean, no puedo mover por separado tampoco los brazos Aquí está por la parte de atrás Y bien Aquí tenemos su basecita Me gusta cómo se ve Aunque esto de aquí no me gusta tanto Que no esté detallado O sea, sí está detallado Pero no viene de diferentes colores Salvo esta partecita de acá De hecho, parece que la base Es el mismo plástico Que el traje del personaje Pero fuera de eso se ve bien La verdad Aquí es donde pones la luz del celular Para que encienda 2020 Marvel Made for McDonald's China No revenda Que como les digo Desde cuándo ya los están revendiendo Vendiendo en Facebook No sé Hasta parece que le robaron los juguetes a McDonald's Y se los pusieron a vender en el tianguis Pero en fin Es una lástima que no los hayan sacado antes Ya desde cuándo los tienen Y no los ponían a la venta Y llegó el momento de ver la bolsita tal cual Vamos a agarrar una servilleta Para ver cómo es que se Acción este juguete De la mejor manera posible Y sí Aquí precisamente la bolsita dice Que tú pongas la luz Para que el juguete encienda Este juguete parece encender de los ojos Ahorita voy a traer un celular Esperando que se alcance a ver Con la luz A pesar de que aquí esté bien iluminado Se alcance a apreciar eso Bien, aquí tenemos a Cersei Vamos a abrirla Vamos a ver qué es lo que trae Y bien Ahorita checamos bien la bolsita Yo me imagino que con el celular Se enciende aquí Vean, ahora sí queda La misma fluma de Marvel Se ve muy visco este personaje O visca más bien Cersei Bien Apretas este botón Y mueve este bracito Este brazo lo puedes mover A tu antojo Vean Oh, aquí hay un desperfecto O acaso díganme Esto es perfección Esto está bien Que se vea aquí color carne Donde no debería ir No es que yo siempre me queje Por el precio Hay que pedir calidad Exactamente Es que las cosas Pues ahorita puedo ver Que no están bien hechas Vean, aquí se ve un poco abollado No es cosa mía No es que yo me queje Es que así salió el juguete Nada es perfecto Vean, aquí se ve un poco Descarapelado Y bien, aquí está el tornillo Todo raro ¿Qué les digo? Bueno, quizás Conseguir un desarmador De esos No es cosa tan difícil Solamente que yo nunca Los he visto a la venta Quizás no son tan comunes Ahí se alcanza a ver 2020 Made for McDonald's China No revenda Ah Sí Aquí tiene un poco de tinta Y bien Pues aquí está Cersei Me gusta su peinado Pues sí está padre su peinado Como dices Y solamente mueve el brazo así Este brazo También puedes moverlo Pero no se queda fijo Solamente se mueve Con la acción del juguete Y ya saben Que de esta manera Embonan Vamos a checarlo Bien así Y ya Lo único que no me gusta Es que solamente Se pueden conectar De a dos Ah no, sí Se pueden conectar más Lo que pasa Es que Pensé que solamente Se podían dos Pero ya veo que sí Puedes coleccionarlos Todos de esa manera Tenerlos decorados Así más bien Vamos a buscar un celular Para ver cómo se enciende Aquí podemos ver La linterna Así que vamos a ver Ah, mira, sí Se ve genial Órale Exactamente Como ojos de gato Se ve increíble Eso sí me gustó Lo malo Como les menciono Es que los juguetes Deberían hacer eso Sin la necesidad De un celular Esto no es Just Dance Para que necesite Un celular Para activarse Recuerden Ponen la luz De la lámpara Aquí En el foquito Vamos a separarlos Para que se pueda Alcanzar a apreciar Mejor Y vean Pues más o menos Así Con la luz Sin la luz Con la luz Y sin la luz Ya vieron cómo se Encienden estos juguetes Y bien Vamos a checar una vez más Este que sí me gustó Y lo que más me gusta Es que a pesar de la luz Del día Sí se alcanza a ver Cómo se encienden los ojos Eso está increíble Un buen detalle Si me gustó Me voy feliz Con mis juguetes Y bien Espero que te haya gustado Este video Dale like Suscríbete Comenta Y nos vemos En la tercera parte Ya Esperando conseguir El cartón decorado Y el póster publicitario Que me hizo falta Mostrarles En este video Bien Pues nos vamos a comer Los sagrados alimentos De McDonald's Nos vemos En la tercera parte Cuídense Que estén muy bien Gracias